Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa NutriBella. Soy Verónica Félix. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre tratamientos que podemos utilizar en forma externa, que bueno, pues hay muchas terapias que se han utilizado desde la época, ¿verdad? prehispánica, que bueno, pues van a ayudar bastante para equilibrar también nuestras emociones, que de ahí parten también muchas enfermedades. Entonces, eso es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Muchos tratamientos para que podamos tener una recuperación en todo nuestro organismo, ya sea en forma de saumerios, en forma de pediluvios y demás tratamientos que podemos llevar a cabo. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues estamos viendo también que bueno, pues hay muchos tratamientos que se pueden llevar a cabo, ¿sí? Que se pueden dar para muchos padecimientos, como también tratamientos que se pueden llevar a cabo en forma externa, como son los saumerios. También hay tratamientos que podemos utilizar en forma de pediluvios, que bueno, pues ya se utilizaban desde varias épocas en antigüedad para poder atender algún padecimiento. Sabemos hoy en día que muchas de las enfermedades que se dan por emociones, cuando nuestras emociones están equilibradas, pues nuestro organismo también pues va a estar en buenas condiciones sin algún padecimiento que se pueda tener crónico. Por esa misma razón, en la entrada antigua, pues se utilizaba también tratamientos, ¿verdad? En forma externa para que nuestro cuerpo estuviera en equilibrio. Y asimismo, bueno, pues las emociones pues no desencadenaran algún padecimiento. Usted se ha dado cuenta desde el momento que está muy estresada, desde el momento que tiene también bastante estrés, pues el cuerpo empieza a tener pues una serie de síntomas, de padecimientos. Para empezar, padecimientos de todo el sistema digestivo, el dolor de estómago, puede haber diarreas, estreñimiento. En cuanto a también a sus emociones, el dolor de cabeza sería una de ellas. Eso ha pasado también cuando tiene bastante estrés, tiene toda esa tensión nerviosa. Bueno, pues podemos reflejarlo también en que empezamos a tener pues dolor de cabeza, dolor en la nuca, el dolor en espalda. Y bueno, pues todo eso es el reflejo de muchas emociones que se tienen y que se pueden desencadenar pues muchas enfermedades. Por esa misma razón, desde los tratamientos que se daban ya en la edad antigua, pues usaban pues muchos tratamientos en uso externo. Todo eso ocupaban pues muchas plantas que sean aromáticas, que ayudaban a relajar todo el cuerpo. Plantas que se utilizaban para relajar también todo el sistema nervioso, que eran utilizadas en forma de copal, en forma también de tratamientos para hacer vaporizaciones o en baños inclusive. Y por esa misma razón, bueno, pues utilizaban el copal blanco. El copal blanco es una de las resinas que son muy aromáticas, que van a ayudar a relajar nuestro organismo, sobre todo si se utiliza en forma de saumerio. ¿Cómo es eso? Solo hay que poner unos pedacitos del copal blanco en algún carbón y esto hay que ponerlo a quemarlo. Todo ese humo que va desprendiendo, todo ese humo blanco pues ayuda bastante a que nuestro organismo se vaya relajando también por el mismo aroma. Recuerden que en aromaterapia pues sea utilizado y hoy en día también hay muchas personas que llevan a cabo este tipo de terapias para que se vaya relajando, para la psique, para la mente, ¿verdad? Para que se relaje y entonces esto es lo que podemos hacer. Ya en el momento de que estamos quemando el copal blanco. Aparte de que, bueno, pues es uno de los tratamientos que se pueden llevar a cabo, una de las alternativas para atender pues muchos padecimientos. Por eso el terapeuta o también el asesor herbolario cuando va a empezar algún tratamiento con algún paciente, sobre todo, como ya sabemos que la mayoría de enfermedades también son emocionales, casi el 90% de ellas. Entonces, pues mandar tratamientos que ayuden también en forma externa para que vaya equilibrando también su energía y al mismo tiempo pues puedan tener una mayor recuperación, ¿sí? Para que también pues todo ese estrés que se va cargando hoy en día, toda esa ansiedad que la mayoría de personas lo tienen, bueno, pues con esto se vaya relajando y puedan evitar pues muchos padecimientos. Además, también tomando el copal blanco nos va a ayudar a quitar frialdad. Hay muchos padecimientos en las cuales, bueno, por esa misma frialdad pues no se pueden recuperar. Tal es el caso de las mujeres. Hay veces que luego no pueden concebir porque tienen bastante frialdad en el útero. Como nos damos cuenta que a pesar de que son delgadas, tienen el vientre pues muy abultado, tienen cólicos menstruales, la menstruación también muy irregular y bueno, pues esto es un indicio en el que también pues pueda haber una frialdad en el útero a pesar de que no haya pues algún mioma o un quiste que esté ocasionando este tipo de síntomas. Entonces, hay que tomar el copal blanco. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda, el ángel de tu salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El ángel de tu salud, los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bueno amigos, ya regresamos. Estamos hablando del copal blanco que es uno de los tratamientos que podemos llevar a cabo. Precisamente el copal blanco es uno de los más aromáticos que van a ayudar también a relajar todas nuestras emociones y a tener muchos padecimientos. Entre ellos podemos tratar el insomnio, también el dolor de cabeza. Podemos utilizarlo también para equilibrar pues la temperatura en nuestro cuerpo, tanto el frío como el calor y también pues podemos ayudar a atender pues todo ese tipo de padecimientos emocionales en las cuales hay medicamentos que no actúan para tratar este tipo de casos, ¿verdad? Hay veces que luego se tiene que dar tratamientos que son muy controlados para que puedan dormir. Entonces no hay necesidad de llevar a cabo este tipo de medicamentos. Quizá en el momento pues sí nos ayudan porque podemos dormir, pero con el tiempo pues va haciendo que nuestro organismo pues se haga un poco flojo, que no funcione como deba de ser sin que se tenga que estar tomando ese tipo de medicamentos. Entonces no hay que acostumbrarlo a todos esos químicos que bueno pues pueden ocasionar pues muchos padecimientos. Nos va a quitar uno, pero pues también nos va a aumentar otro. Este no es el caso. Hay que quitarlo sin que tenga que estarse afectando el cuerpo. Entonces precisamente esto es lo que podemos utilizar ya en herbolaria. Este tipo de copal, bueno pues podemos utilizarlo ya en forma de saumerios. Los pediluvios, este tipo de terapias que se han ido perdiendo hoy en día, en la antigüedad pues diario que una persona que salía a trabajar, que estaba mucho tiempo de pie o que estaban mucho tipo sentados, hacían este tipo de terapias. Llegar y lo primero que hacían es hacer pediluvios, que son los pediluvios, los baños de pies, ya sea en alguna planta aromática, en una planta que ayude también a activar la circulación y precisamente era para eso, para que evitaran pues muchas enfermedades con la circulación, para que no se tenga varices y simplemente también para descansar todo su cuerpo, para relajarse y así evitar padecimientos que se pueda tener gracias a que ya se tuvo todo ese estrés y cansancio durante todo el día y entonces este tipo de terapias no se deben de ir perdiendo. Tenemos que utilizarlas para que bueno precisamente pues nos ayude a tratar muchos padecimientos, entonces hay que utilizar el copal blanco, lo puede tomar también, le decía que se puede utilizar para sacar la frialdad o en otro tipo de casos también es en el sistema digestivo y esto pasa porque bueno a veces se acuestan en el piso que está muy frío, hay veces que se sientan también en las banquetas o en el piso y pueden agarrar esa frialdad ya en todo el sistema digestivo y esto puede crear estreñimiento, puede crear también cólicos, dolor de estómago, diarreas, se puede tener también frialdad en las vías respiratorias y por esa razón aunque tome pues muchos antibióticos no se quita y tienen que estar pues siempre tomando ese tipo de medicamentos e inclusive hasta inyecciones y bueno pues unas semanas también y dos pues están enfermos, entonces hay que utilizar también este tipo de resinas para que actúe como espectorante, ya sea en saumerio, lo puedo utilizar también en vaporizaciones o tomarlo pero en poca cantidad, solo hay que utilizar una bolita de copal de esta resina aproximadamente de un centímetro, lo podemos utilizar en algún té o en agua caliente que se vaya diluyendo y ya tomamos una taza tres veces al día, eso lo podemos utilizar en un tratamiento de un mes para que bueno pues empiece a espectorar todo, sacar la frialdad y ayudar también a quitar todo ese tipo de bacterias que nos ocasionan ya padecimientos en las vías respiratorias, entonces esto es lo que podemos hacer, un tratamiento también de algunas plantas que nos ayuden a quitar bacterias y levantar el sistema inmunológico, pues lo podemos hacer en un té de cabezona de río, le podemos poner también ocotzote y también otra planta que sería el tomillo común, hacemos la mezcla y de ahí agarramos una cucharada sopera para un litro de agua y lo tomamos tres veces al día junto con el copal, si un pedacito lo ponemos en el té para tomarlo durante ocho semanas. Bueno también si ustedes gustan llamar con algún asesor herbolario, si tienen alguna duda, algún padecimiento, pues también lo pueden hacer, para eso está la línea de ayuda herbolaria. Les doy al teléfono para que, bueno pues ahí lo tengan a la mano, si tienen algún padecimiento, bueno pues ahí nos pueden marcar, el teléfono es 5764-5950, pueden marcar de la extensión 102 a la 105 y si usted gusta, también se le puede hacer el envío de las plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Bueno me despido, muchísimas gracias que me hayan acompañado en este programa NutriBella, soy Verónica Félix, que estén bien, hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.